Buenos días a México, buenos días a quienes siguen este programa en cualquier parte del mundo a través de la plataforma de internet y desde luego en esta posibilidad que tenemos desde esta semana de estar en la radio abierta en México a través de Grupo Radio Centro un saludo a quienes están aquí, un saludo a quienes han llegado en este momento a través de este enlace inicial en Periscope y en Facebook Live bueno pues un panorama muy amplio de información de noticias y asuntos que le vamos a ir platicando a lo largo de esta mañana buenos días, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí, este es un resumen de lo más importante en este viernes 19 de octubre, estamos en 2018 bueno pues en plena crisis por la caravana de migrantes centroamericanos ayer llegó a México el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo esta mañana se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto con el doctor Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores y con quien lo sustituirá a partir de este primero de diciembre Marcelo Ebrard Casabón a las 10.20 de la mañana se espera un mensaje conjunto de Videgaray y de Pompeo el gobierno mexicano envió a más de 200 policías federales para reforzar la vigilancia en la frontera con Guatemala a fin de intentar contener la caravana de migrantes centroamericanos el presidente Donald Trump agradeció a México el despliegue del lado de Guatemala la Policía Nacional Civil fue desplegada para impedir el cruce de centroamericanos en Ciudad Hidalgo, en Chiapas, fue detenido el activista Irineo Mújica cuando acompañaba una marcha para recibir a la caravana la organización Pueblos Sin Fronteras exigió saber la razón de su traslado a instalaciones de la Procuraduría General de la República este es el momento de la detención a manos de policías federales y agentes de migración al comparecer ante el pleno de la caravana la Cámara de Diputados la Cámara de Diputados Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a solicitar que estudiemos la población para dar el mayor número de protección humanitaria y de derechos humanos posible. Y frente al gobierno norteamericano seguir expresando con toda claridad desde esta tribuna que rechazamos cualquier intento de presión a cambiar nuestro marco legislativo porque no lo vamos a hacer en materia migratoria, aplicarlo distinto. Esa es una decisión de los mexicanos y va en función de respeto a los derechos humanos. Gracias por ver el video. Bueno, pues algunos de los migrantes en esta caravana rechazaron esta propuesta. Lo que ahorita les están proponiendo es una intracción. Los migrantes no somos criminales, somos trabajadores internacionales. ¿Por qué nos matan? ¿Por qué nos asesinan? Si somos la esperanza de América Latina. Pues así está el tema de la caravana que seguiremos de cerca para seguirle informando. Le reporto que la Procuraduría General de la República desmanteló una red de empresas que vendían productos básicos de mala calidad y a sobreprecio al gobierno de Venezuela. Uy, aquí hay toda una historia. Las despensas eran utilizadas para aliviar la crisis que se vive en Venezuela. Este grupo de empresas y personas físicas mexicanas y extranjeras han obtenido recursos desviándolos de sus fines humanitarios para, en cambio, adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos, aprovechándose de la carestía alimentaria que aqueja a Venezuela. En otros temas, 70 años de cárcel para Juan Carlos Moreno en Larry por su presunta responsabilidad en el homicidio de la periodista Miroslava Bridge. Es lo que pidió la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión. Reporteros Sin Fronteras saludó la acusación formal presentada por la FEATLE en el caso de la colega Miroslava Bridge. Para eliminar las mordidas, Andrés Manuel López Obrador anunció la desaparición de los inspectores del SAT, de Salud y de la Profeco, entre otros. En Coahuila, el presidente electo dijo que ahora el ciudadano tendrá que firmar un documento asegurando que es consciente de que debe actuar con rectitud y cumpliendo todos los requisitos de la ley. ¿Saben qué vamos a hacer también? Vamos a que ya no va a haber inspectores. Escuchen eso que les estoy diciendo. No va a haber inspectores. No va a haber inspectores en vía pública. Todos los inspectores del Issste, del Seguro, todos se suspenden. Vamos a confiar en el ciudadano. Es la confianza lo que va a prevalecer. Pues el presidente Donald Trump confesó que piensa que el periodista saudí Jamal Khashoggi está muerto y advirtió que de confirmarse el crimen habrá duras consecuencias para los responsables. En Perú, siete días después de ser detenida por lavado de activos, Keiko Fujimori fue liberada ayer. Pidió que corran la misma suerte cuatro asesores de su círculo más cercano. El Papa Francisco recibió en el Vaticano al presidente de Corea, Moon Jae-in. La Santa Sede ofreció favorecer toda iniciativa que permita superar las tensiones que existen todavía en la península de Corea para abrir una nueva estación de paz y desarrollo, dice el Vaticano. Dejamos hasta aquí esta primera parte del programa. Saludos a Facebook Live y a Periscope. Hasta aquí los dejamos y los invitamos a que siga la transmisión ya sea a través de la radio abierta, ya sea a través de nuestro portal de noticias Aristegui Noticias. Así que a través de Radio Centro o de Aristegui Noticias los invitamos a que continúe el programa en unos segundos más. Aquí estamos y aquí los esperamos. ¡Gracias!